Soy Libardo Corzo, chucureño, 58 años. Yo soy, como ellos dicen antiguos, soy campesino. No, pues me siento muy contento, me siento orgulloso de que Dios me ha dado ese privilegio de trabajar la tierra, de elaborarla. Lo que nosotros vamos a comprar por las nubes y lo que vamos a vender, muy barato. Imaginen ustedes que un kilo de seneguero es por ahí 500, 600 pesos. En lo cual, ¿cuántos son? 18 meses para ustedes tener un gajo de seneguero. Una mate de café son 3 años, una mate de cacao son 5 años y el precio del chocolate 4.800, 5.200, muy barato. Y el café lo mismo, el café no hay que... Hoy está caro, mañana está barato. A pesar de mis problemas que tengo como campesino, también tengo una discapacidad que hace ya 6 años estoy padeciendo bajo esta discapacidad y estoy trabajando, gregando, laburando la tierra, así me toca trabajar de rodillas. Pues hace 6 años tuve un accidente de una moto y quedé discapacitado del pie derecho. Ahora entonces, pues al que sigo trabajando aquí, entonces se me desquició el otro. Entonces yo quisiera mostrarles, hacerles la demostración de lo que conforme estoy. El doctor allá me dijo que era que había tenido una equivocación y el cual, el cuerpo no me lo recibió. Mirenla, esto acá. Ahí están los tornillos que me pusieron, que les tocó volvernos a sacar porque el cuerpo no me los asetó, me los rechazó. Y este tornillo que es más largo, se me salió por el jarrete, por atrás. Aquí está, miren, aquí se ven también los tornillos. Tiene tres tornillos. Pues sí, yo así como ustedes bien lo ven, ahí con estas cositas amarradas ahí, y así yo me voy a macanear, a coger café, a tumbar cacao, pero me toca todo de rodillas, porque yo no puedo estarme parado mucho tiempo, por ahí máximo, por ahí unos 10 minutos puedo estar parado. Vea, ese pie de ustedes, lo miran ahí, él tiene la movención, pero entonces a lo que yo lo afirmo, se me voltea muy feo, vea. No. Mire, así, mire. No, 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 haga así. Vea, y ahorita me quito el otro y se van a dar de cuenta lo que yo sufro, estoy sufriendo muchísimo. A mí nadie me da trabajo, porque me ven así. Sí, papá, cuando voy a bajar por ahí los gajos de planta, en las pepas de café, le toca pagarle un hombre abajo, allá, para que le reciba allá la carguita. Le toca por expreso, porque es uno de los chicheritos de carro de una amiga, y cuando bajan, bajan llenos, ahí le ha tocado hasta las 9, 10 de la mañana, esperar un chis del carro, y si no viene, le toca llamar allá, que vengan el día, y esos son 40, al segundo la carga que llegue, eso es lo que le viene sacando. Entonces, ¿qué le viene quedando a este pobre muchacho? Mire, señorita, lo que se está trabajando, es para los obreros, y es para el mercado. Es que ese huevo, ¿cómo se le salió? Vea. No, no se lo haga así. Bueno, vea, para que se den cuenta la falla que yo tengo en mis pies, que yo no lo hago por, o sea, de avivato, que de pronto que para tener dinero, no, yo esto lo hago porque verdaderamente necesito, y pido la colaboración a los buenos corazones, a las almas que verdaderamente Dios toque su corazón. Vea, dejen de cuenta. Así no soy capaz de caminar. Yo por medio de esos hierros puedo caminar, y de lo contrario no puedo hacer nada. Entonces, pero yo sí, yo tengo mucho anhelo de seguir trabajando, pero no puedo por mis pies. Y yo verdaderamente, pues, en mis capacidades, ya sea en mi forma, pues ya no soy capaz de hacer el trabajo, la labor, y me toca diario con obreros, pero usted sabe que hoy en día un obrero toca pagarle 20, 22 mil pesos, y para mandarlo por allá solo. Pues mire, con lágrimas en estos ojos y de rodillas, así como le toca trabajar. Y solito, porque aquí le toca pascar meses enteros. Ahorita, porque con el cuento, se llegó la cojía de café, y yo tampoco, yo no es que me pueda caminar. Yo aquí trabajo mucho, Marte, pero por amor de mi Dios, y por amor de esa idea, y a ese yo estoy aquí, sino yo estaría para llamar de una de las seis, porque yo tengo allí en Palmirada, y tengo una hija. Entonces yo, pues, quisiera, como informarles esto a la gente, para los que de pronto, los que tengan buena voluntad en darme una ayuda, pues yo no voy a, lo que el Señor ponga en su corazón, ayudarme. Yo abrí una cuenta en el Banco Agrario, y también tengo el número de teléfono, que es el 314-411-3218, el que quiera comunicarse conmigo, que quiera contactar conmigo, que quiera hablar conmigo, bien puede, que yo con mucho gusto le recibo la llamada, y le cuento mi historia, cómo ha sido mi vida. Me acaba de contar todo. También quiero hacer un llamado a las entidades públicas, a la alcaldía, al gobierno, los que me puedan ayudar, en este caso, que vengan y me visiten. Aquí estamos de San Vicente, a media hora en moto, y media hora a pie, donde lo he bajado en el carro, aquí a esta finca, porque quiero resolver mis problemas de vivienda, y económicamente, para subsistir para el día de mañana, porque yo ya soy una persona de avanzada edad, y ya no puedo trabajar, como antes trabajaba, ya mis capacidades, ya no son las mismas. Tengo hijos, pero hoy en día, usted sabe que los hijos se van, lo abandonan a uno. Tengo hermanos, hoy en día, verdaderamente, es como si no tuviera. Estoy muy agradecido, también aquí, con mi hermano Yaúl, por haberme dado este alojamiento, estos cinco años, y yo le doy gracias, primeramente a Dios, y a él, que me dio esta oportunidad aquí, pero ya se me cumple el tiempo, ya yo tengo que irme, y yo económicamente, no tengo nada. Económicamente, estoy descapacitado. No puedo trabajar. Entonces, por eso, vuelto y reintegro, pido la colaboración, a los buenos corazones, a las buenas almas, que Dios toque en este momento, y que me ayuden, con el asunto de la vivienda, pues sí, necesito, no necesito una casa de dos pisos, ni de tres pisos, necesito una casita, para una piecita, para yo poder vivir, pasar mis últimos días ahí.